Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy tenemos, hoy día no es tan bailable nuestro día, porque hoy vamos a presentar una denuncia muy seria. Atención, mujeres del Perú. En aras de nuestra belleza, todas recurrimos siempre a tratamientos estéticos. Una vez más, voy a alertarlas a todas de no acudir a carniceros de la medicina estética, no acudir a plásticos que no tienen ningún tipo de cuidado, inescrupulosos, que solo les interesa el dinero, el dinero y el dinero, y más no la salud de nosotras. Todas nosotras, las mujeres, tenemos derecho a usar lo que la medicina estética pone en nuestras manos. Eso sí, hay que buscar un buen médico. Y a veces hay médicos plásticos que están colegiados bajo el respaldo del Colegio Médico del Perú, pero que sin embargo usan productos que pueden causar daños irreparables en la salud de las mujeres, como el caso que les voy a contar hoy. La diseñadora, Cintia Vigil, se ha sentado con nosotros a contar su caso. Ella fue operada por el mediático Dr. Fong, que dicho sea de paso, está desaparecido un poco de los medios desde que Mariciel Loefio lo denunciara por un mal procedimiento quirúrgico y que tuviera un lío bastante fuerte. Bueno, esta diseñadora viene lidiando con lo que él le puso en los glúteos en el año 2021. Le puso una sustancia llamada Active Gel. Eso que la gente dice, no, te voy a poner un hialurónico. No es hialurónico, es una sustancia que no sale del cuerpo y que tiende a desplazarse y en algunos casos a complicarse, como el caso de esta diseñadora, una chica guapa, una mujer, madre de familia, que acudió a él, a su doctor, que además su amigo de confianza, amigo de su familia, que le puso esta sustancia en los glúteos y que luego se le infectó. Y ha tenido que pasar por infinidad de operaciones quirúrgicas y ha estado incluso al borde de la muerte por las complicaciones de este famoso Active Gel. Mujeres, tengan siempre cuidado de la sustancia que les van a poner en el cuerpo. Los biopolímeros o sustancias que dicen, no, pero es que esto no, esto es mejor que el biopolímero. Esto es Active Gel, porque hay doctores, doctoras, médicos que están poniendo esta sustancia y lo que le ha pasado a Cintia Vigil, que ahora incluso ha comenzado otra vez, ha retomado su carrera después de estar expuesta a cientos de operaciones y de tratamientos que casi le cuestan la vida. Hoy venimos con eso porque su caso es realmente dramático. A ella ya no le importa si le quedan huecos en los glúteos o en las piernas. Ella lo que quiere es vivir. Y bueno, pero empecemos con estas chicas que están haciendo un negociado de sus cachos. Ellas son Samantha Batallanos, Lacey Suárez y la tiktokera Marita Molina es la tiktokera, ¿no? Bueno, ellas montaron su espectáculo, Roxana Molina, ellas montaron su espectáculo llamado Cachudas, pero conchudas. Y claro, lo vinieron a anunciar acá, pero ya lo estrenaron. Pero estaba tan interesante la gente que fue, que había información por todos lados. ¿Por qué quiere aprovechar este maravilloso soldado hermoso? ¿Es un maravilloso que? Su madre. ¡Ya le llegué! Tranquila, tranquila, es amable. ¿Para meterlo con el batería y así boxea? Tranquila, tranquila. Esto está que quema, enciendan las luces del ring que llegaron Lacey Suárez, Samantha Batallanos y la tiktokera Roxana Molina a la estación de Barranco con su stand-up comedy Cachudas, pero conchudas, para decirles la vela verde a los que mal le pagaron. Oye, conchue... Me acaban de venir a decir en este momento que hay unas imágenes tuyas con otra mujer que no soy yo. Y la clásica de todo, pero no, yo no, ¿qué voy a hacer? Se están confundiendo, era mi amiga de trabajo. Por favor, mi amor, como tú ninguna, eres la madre de mi hija. Ah, no, pero antes de continuar con el espectáculo, nosotros que somos recontras a polios, en una captamos la llegada de Vanessa López con su engreidor, el faltoso, pues. Y, obviamente, fuimos a pecharlo para ver qué nos decía después de la agresión a nuestros paparazzis. Igual, pido la disculpa del caso por lo que pasó. No estamos acostumbrados a tener ese tipo de episodios. La verdad que es súper tranquilo. Ese día habíamos tomado un poquito, estábamos entre amigos, pero él es... Le juro que no sé nada, es un pan de Dios. Bueno, ella le echó tierrita y, como no, se alojo nomás, vimos su cartera Ibsan Loren de 2.200 cocos. Y él no se quedó atrás con esta brada. Con razón se respira amor. ¿Hace cuánto tiempo ya están? Nos conocemos hace mucho tiempo, hemos sido amigos. Hace aproximadamente dos años por ahí. ¿Encontraste el amor, entonces? Sí, obvio. ¿Enamor? Sí. Entonces ya los llandesas, los tomates, ya fueron conmigo. Y hablando de llandesa, la ex-tomba Yosmery Toledo también se hizo presente. Y cómo no ir a Cachudas, pero con Chudas, y casi, casi cuentan su historia. ¿Brasil viene o no viene? ¿Otro viajecito Brasil o todavía? Me imagino que sí, yo creo que sí. ¿Por ahí no tiene un amigo que te presente? Sí. Con anillo Cartier quiero. No te ni me das cuenta cuáles estúpidas que están. Yo sé que no podrán quererte como yo. Mejor regresemos al show donde le tocó el turno a la ex de Jonathan Maicelo. O sea, la Samantha Batallanos. Yo sé que todos me decían. Lo que ya se comiente. ¿En qué momento camina tus gustos? Pero yo digo una cosa, tener enamorado feo tiene sus ventajas, ¿ah? De verdad. Por ejemplo, cuando salíamos a caminar, ya nadie me robaba. De verdad. Yo trajo mi iPhone 14, en San Juan, en San Juan, en San Juan, en San Juan, en San Juan. Eso mismo le debe pasar a Macarena Gasaldo. La argentina quien tiene nuevo galán, pero que de galán no tiene nada. Se nota el muchacho bien buena gente. O sea, ¿billetera bataba galán? No, no. Mira, lo importante es que trabaje, que tenga buen corazón y que me respete. Después lo demás es secundario. Uy, sí que el cacharro es secundario porque ella está feliz con tal de que le engrían. Me voy a ir a Turquía en septiembre, pero con mi novio, con ningún jeque, con ninguno que me paga, con mi novio que me paga, ¿viste? ¿El novio en qué trabajo? No, mi novio está... No quiero decir el trabajo porque después tengo miedo, ¿viste? La inseguridad. ¿Paula está en Dubái? Ah, ¿sí? Ay, ¿cómo le está yendo el trabajo? Bien, ¿no? Qué lindo que el trabajo, chica. Ah, su estaguerra está declarada. Pero como hoy somos amor y paz, sigamos escuchando el stand-up comedy porque la influencer Roxana Molina dio los verdaderos tips para la venganza contra el infiel. Yo desbloqueé ese celular y encontré mensajes con una chica. Y los mensajes eran como que mi amor me gusta como me lo hace, me gusta como me besa. Y yo, ¡ay, cariño! A mí me besaba el monstruo ese. Y al final me puse triste, chapé mi taxi, me fui y llamé a su mejor amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escúchame. Tengo la tubería atorada. Y de tanto desahogo la gente se sintió en confianza y también subió al escenario para contar sus penas. ¿Te han engañado o tú has engañado? Las dos cosas. Lo que pasa me ve gordita, todo, porque yo se mire por el lado. No me encanta. Un show que promete seguir haciendo que el público se mate de risa. Por eso aún faltan dos lunes más para que usted no se pierda las anécdotas de estas tres cachudas, pero conchudas. Vaya, que cuentan sus anécdotas. Dice que se podía pasear por todo el callao, Samantha Batallanos y no le robaban ni un... No le robaban nada. Oye, ¿y esta pareja? La pareja esta del pegalón, el pegalón, el patán, porque se portó como un patán. Eso está grabado. Y yo creo que una persona... Él dice, no, pero sí, suelta lo que dice ella. Bueno, debe estar enamorada o lo que sea. Bueno, le ha regalado varias carteras en los Estados Unidos ahora que viajaron. Entonces está de abogada defensora. Puedes poner lo que dice, porque ella dice que él es más bueno que el pan. Igual pido la disculpa del caso por lo que pasó. No estamos acostumbrados a tener ese tipo de episodios. La verdad que es súper tranquilo. Ese día habíamos tomado un poquito, estábamos entre amigos, pero él es... Le juro que no sé nada, es un pan de Dios. Es un pan de Dios, ¿y cómo no? Nuestros reporteros que estaban ahí ese día se dieron cuenta. Sí, es un pan de Dios, dice ella. Es un pan de Dios. Ojalá que un día de repente... Eh, me habíamos tomado un poquito. Ojalá que un día no vaya a ser que tome otro poquito y la agarre a ella como pan, más bien. ¿No? Cuidado nomás que esas cosas no son que se cambian de un día para otro. Y esos no son comportamientos, digamos, que aparecen así excepcionalmente. La persona violenta, la persona agresiva, le va a aparecer cualquier día. Pero ella estaba ahí enseñando la cartera que le habían comprado, feliz de la vida. Pero, oye, y Macarena, ¿qué es lo que ha querido decir Macarena Gastaldo, que está ennoviada hace algún tiempo, sobre el trabajo en Dubái? Porque ahora saben ustedes que Paula Manzana, la master duster de las embajadoras, se encuentra en Dubái. Se ha ido a vivir, ha dejado Barcelona y se ha ido a Dubái. Y Macarena, Macarena, como que, ¿se burla un poquito del trabajo de Paula Manzana? ¿Está en Dubái? ¿Ah, sí? Ay, ¿cómo le está yendo el trabajo? Bien, ¿no? Qué lindo que el trabajo, chica. O sea, que ella duda que esté trabajando. Lindo el trabajo. ¿Y cómo le está yendo el trabajo? Lindo el trabajo. ¿Qué sabe ella? Que nosotras no sabemos. Pero el trabajo de embajadora debe tener su lado lindo, ¿no? Porque su lado es sociable, son representantes del Perú ante los jeques árabes, ante la sociedad, las noches, los súper buenos hoteles, el Burj Al Arab y todo lo que existe, los beach club, todo lo que existe en Dubái, ¿no? O sea, ella dice, ah, lindo el trabajo. Debe ser, ¿no? Porque es la master duster de las embajadoras y ya no se aburre. Entonces, quiere decir que el trabajo debe ser bastante interesante. Además, ella es una embajadora ya en retirada, ¿no? Jubilada, jubilada. Ya salió del servicio diplomático. Ahora tiene un novio, ahora tiene un novio. Un novio dice que la vaya a robar a Turquía. Pero yo no entiendo por qué no quiere decir la profesión del novio, en qué trabaja el novio. Dice, no, si lo digo es muy peligroso. ¿Peligroso para quién? ¿Para ella? ¿Para nosotros? ¿Para la sociedad? ¿Para quién es peligroso? O teme que lo vayan a secuestrar. Es tan millonario que teme que lo vayan a secuestrar. ¿No? Puede ser, puede ser, ¿no? Pero vago no es. Entonces, no, guapo tampoco. Pero dicen que billetera mata galán, pues. No quiere decir. O sea, billetera mata galán. No, no, mira, lo importante es que trabaje, que tenga buen corazón y que me respete. Después lo demás es secundario. Me voy a ir a Turquía en septiembre, pero con mi novio, con ningún jeque, con ninguno que me paga, con mi novio que me paga, ¿viste? No, bien que trabaje. No, mi novio está, no quiero decir el trabajo, porque después tengo miedo, ¿viste? La inseguridad. Ay, sí, claro, claro. Pero dice que a ella le interesa porque su novio trabaja, tiene buen corazón y lo demás es secundario. Sí, cómo no. Si ni para mí es secundario lo demás. ¿Cómo que trabaja y es de buen corazón? Ah, sí. Ah, ya, claro, ya te creí. Lo demás es secundario. Más mentirosas estas chicas. No, ¿para qué? ¿Para qué ocultar? Hay que decir la verdad. Bueno, por lo menos mantenido no es, creemos, ¿no? Mantenido no, no, no es. Bueno, y Samantha Batallanos hoy la encontramos en el malecón de Miraflores y por supuesto que ha tenido algo que decir ahora que ha debutado en su, este, esta obra, esta comedia en la estación de Barranco. Ella tenía algo que decir sobre las patéticas imágenes que vimos ayer de Maicelo mientras se alucinaba stripper en una discoteca. Siempre he estado muy equivocada, la verdad, con él. Qué pena, ¿no? Estas fulanas. La falta de respeto total hacia la mujer, que las tome así, de esa manera, ¿no? Las imágenes, las acabo de ver, la verdad. Me ha sorprendido, son muy, muy desagradables. Claro que son desagradables, pero ella sigue hablando de este tema. Bueno, cuando estaba conmigo, que ahora veo que era solamente porque estaba conmigo, se controlaba, ¿no? Y ahora pues ha dado rienda suelta a quien en verdad es. Y la verdad, qué vergüenza ajena me causa de yo en algún momento haber estado con esta persona, la verdad. Hay algo acá psicológico definitivamente que no está bien en él. O sea, creo que hay algún tipo de terapia que debería tomar porque no es normal lo que he visto. Y seguir, ¿no? Con la violencia hacia la mujer. No sé qué quiere denigrarnos a las mujeres sexualmente, ponernos en el eslabón más bajo, ¿no? Por ser mujeres. Simplemente no quiero que me relacionen más con mi ex. O sea, ya no. Qué vergüenza, en serio. Te juro. Ella dice, ahora le da vergüenza. Ahora le da vergüenza. A nosotros nos daba vergüenza antes cuando la mirábamos. Pero ella dice, claro, es que cuando estaba conmigo se controlaba. ¿Qué se controlaba? No se controlaba nada. Ella misma fue víctima de los golpes de Maicelo tal y como lo ha asegurado en una denuncia. Vino además a contarlo acá, mostró los golpes. Y no solo eso, mostró la manera tan patanesca como él la trataba a ella. Así que él no disimulaba nada, él era él. La que quería verlo de otra manera era ella. Yo no sé qué tipo de enamoramiento, obnubilamiento tenía ella, que no quería ver quién realmente tenía a su lado. Quién tenía toda esa violencia ahí, a flor de piel. Y quién era un malcriado y un patán para tratar a las demás personas. Eso era Maicelo. Y nos dábamos cuenta todos. Ahora que ella, algo en ella también en ese momento andaba mal para hacer, pues, enganchar con una persona que tenía todo ese tipo de males psicológicos. Porque sí es cierto. Ahí hay mucho, mucho, mucho para que un especialista, digamos, lo trate por 20 años seguidos. ¿Qué está pasando en esta sociedad? Resulta que ahora el gran anuncio de esta tarde ha sido la novedad y la noticia que Brad Pizza, sí, Brad Pizza, nuestro Brad Pizza, Mauricio Discanseco, si usted no lo ubica, es Brad Pizza para nosotros, ha anunciado junto a una de sus ex, la cantante Dailin Curvelo, que van a ser padres, que se van a convertir en padres. Y esto cómo sucedió, cómo así, no que ellos ya no estaban. Lo que pasa, dice ella, que ella tenía el sueño de ser mamá y ha escogido como padre de su hijo a Mauricio Discanseco. Y Mauricio Discanseco, que se alucina a Papá Noel, ha dicho, te voy a conceder ese deseo. Entonces, vamos a tener un hijo. Eso quiere decir que van a ser pareja o van solamente a hacer una especie de trato, de pacto, para uno aportar óvulos, el otro aportar espermas y tener un hijo. Porque creo que ellos han recurrido a la inseminación artificial. Vamos a ser papás, y es una decisión muy bonita. Yo tengo seis hijos, nosotros siempre hemos estado unidos, y hay un cariño muy por encima que creo que es muy difícil de entender. Esa es la noticia que queremos compartir, y seguro que vamos a invitarlos al momento de formalizar todo este proceso, porque es un proceso, ¿no? Primero, lo hemos decidido. O sea, lo hemos conversado, y estamos ya en un tema serio, ¿no? Tailín, ahora mismo, no está embarazada. Ahora mismo, ahora mismo no está embarazada. O sea, es una decisión muy madura que hemos tomado los dos, y bueno, ya entraremos al proceso, ¿no? Una decisión muy madura, dice. Tiene seis hijos, Mauricio Discanseco. ¿Qué pensarán sus hijos mayores sobre esta decisión de él, de concederle el deseo a Dailín Curbelo, que fue su ex en alguna época? Tuvieron un romance, además ella cantaba en los locales de él, en los Rústica de él, y de pronto se unen porque ella dice que él es como que su padre ideal, ¿no? Pero qué raro que lo haya buscado a Discanseco, porque si tú quieres ser mamá, pues vas a un banco de semen, o le pides a alguna persona con la que tiene cierto grado de amistad, o a la que admiras, quiere muchísimo, o es muy cercana a ti, ¿no? Pero precisamente a Mauricio Discanseco. Yo estoy feliz, voy a cumplir un sueño que yo creo que toda mujer tiene, ¿no? Y es algo que yo siempre le he dicho, yo siempre que me han preguntado, siempre he dicho que quiero ser mamá, y yo creo que es el momento. Ahora tiene mejor relación con la hija de Mauricio. Claro, por supuesto, con papi. Papi siempre ha estado y estará en mi vida. Siempre lo he dicho. Pero claro. Yo no sé si creer que el beso es verdadero, es para las cámaras, esta es una treta publicitaria para, no sé, me resulta tan raro, ¿no? Porque ella dice, este es mi sueño, ser mamá, perfectamente comprensible. Pero, ¿y por qué es tu sueño que el padre sea justamente Mauricio Discanseco? ¿Por qué no puedes ser una persona, como dice Macarena Gastaldo? Un hombre que trabaje, de buen corazón, ¿no? Un hombre humilde, ¿por qué no? ¿Por qué Discanseco? O sea, ¿por qué el padre de tu hijo tiene que ser un hombre con dinero? O sea, lo escogiste bien, ¿no? Él tiene seis hijos, este será su séptimo hijo. Bueno, él tiene una fama de ser un muy buen papá, todos lo sabemos. Es un padre muy dedicado, muy amoroso. Y ella, ¿cómo lo habrá convencido de, quiero que seas el padre de mi hijo? Y ahora, ¿van a formar una familia? ¿Se van a casar? ¿Se van a comprometer? ¿Va a venir todo el circo junto? ¿O no? ¿O solo van a ser una especie de, ella va a tener como una producción independiente? ¿Y lo va a tener a él como un padre presente o como un padre omnipresente? ¿Cómo va a ser? De verdad que me salen un montón de preguntas. Yo soy muy curiosa, ¿no? Y me resulta tan raro, ¿no? Vamos a ser padres. Ay, qué lindo, van a ser padres. Ni siquiera sabíamos que tenían un romance para empezar, ¿no? Entonces, ay, pero sobre todo eso, ¿no? Bueno, justo, justo, justo eligió como padre de su futuro hijo a Mauricio Díez Canseco. Si Mauricio Díez Canseco no fuera los dueños de Rústica, lo hubiera escogido como padre de su hijo. Eso es algo que me pregunto también. Pregunta suelta que queda ahí, flotando en el ambiente. Ya no nos lo responderemos en algún momento. Pero bueno, sigamos mejor con el programa porque, espérense, ya viene esa denuncia. Ya nos vamos a poner serios porque esto es algo que nos compete a todas las mujeres. ¿Dónde diablos vamos a hacernos tratamientos estéticos? ¿En quién confiar y en quién no? Y creo que en este país muchos irresponsables médicos cometen muchísimas negligencias y, sin embargo, no son sancionados como debieran. Yo creo que mínimo a un médico que no cumple con, digamos, que pone en riesgo la vida de su paciente, yo creo que mínimo debería ser sancionado con que le quiten la licencia. Por menos cosas en otros países más desarrollados que el nuestro, se hace. Pero luego venimos con la denuncia de la diseñadora Cintia Vigil. Pero vamos con algo que estamos notando. Paco Bazán y la conductora del noticiero de ATV Noticias de la noche, cuando se dan el pase, sostienen una conversación que mis reporteros, un poco malpensados, han querido ver ahí una coquetería. Pero yo, tratando de ser objetiva, yo veo que la coquetería viene del lado de Eli Utronic, de la conductora, porque Paco anda en calidad de monje budista. Él nos lo ha contado. Está tratando de recuperar a su esposa, de la que se encuentra separado, de la madre de sus hijos. Y él hace dos años ha dicho que es célibe y casto, como un bebé. Entonces, yo veo que ella es como la tentación en persona, ¿no? Y todas las noches ella le lanza maíz. Y Paco trata de salir jugando de esto, pero, dice él, sin faltar a sus votos de castidad. Y ya está por ahí Paco Bazán, ya llegó. Sí, ya estoy. Hola. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien. Justo me estaba acordando de ti. Tú eres una mujer incisiva, ¿no? Una periodista. Me lo imagino por dónde va. Ay, Dios mío. Eli, escúchame. Pero hoy aparece una nueva. Mucho jijiji, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es eso que hay coqueteos al final del noticiero nocturno? Recapacita, Eli. Si yo te di la bienvenida al canal, yo te miré a los ojos y me perdí en tu pupila. Pero resulta que ahora se está creando una novela entre la bonita y el bonito de ATV. Qué guapa la Eli, dice, nunca. Ay, mucha gracia. Ni Eli, va. Está, pero... No puede hacer cámara. La cámara, mira, le tiembla, le tiembla la cámara. ¿Quién no quiera a Paco Bazán? Ella cuando habla con Paco Bazán, el rostro le cambia. Paco y U-Tronic, exquisita pareja. Todo me parece bonito. ¿Qué? O sea, porque Paco mino metro ochenta. Es guapo. Tiene plata, un carrazo. Conductor de programa, me cambias. ¿Dónde quedaron los sentimientos? Por favor, recapacita Eli y U-Tronic. No me rompas el corazón, que puedo ser más detallista que el ex arquero. Si quieres, te llevo una pizza a tu casa. O te puedo yapear 20 lucas como Domínguez. Yo siempre tengo que estar a tu nivel, bien pensado, me encanta. Y así ya... Yo nunca te pondría en aprietos. No, yo sé que no. Ni te haría sentir mal. Tú eres una dama de buen corazón. Nunca vienes a saludarme. Y a decirme, hola Eli, ¿cómo sigue tu pie? Nada. No me traes un pedacito de pizza o un vasito de gaseosa. Tenía que entrar a tu estudio. Conmigo no estarías mendigando nada. Conmigo sería un diluvio de corazones. Solo imagínate, tú y yo paseando por el parque Unicachi. O cualquier parque que no cobren entrada, haciendo ejercicio. Porque a pie nos iríamos a todos lados. Pero tú prefieres al pepón que al papón. Creo que alguien te pasó la voz. No, nadie me dijo nada. Yo creo que sí. No. Para estar alineados. A mí me gusta cuando me hace reír. Pero esto se tiene que resolver como los hombres. Como en el viejo oeste. Así que adviértanle a Paco que lo estoy buscando para pecharlo. Por entrometerse entre Mielí y Mickey Mouse. Yo tengo esposa. Ante los ojos de Dios, yo estoy casado. Eso quiere decir que yo no fumo, no tomo alcohol y no bailo pegado. Yo he tomado la decisión de ser padre y renunciar a ser hombre. Qué bueno es que sigas respetando tu castidad. Así hay una competencia menos en ATV. Más bien con permiso, causita, que tengo que conquistar a mi conductora favorita. Hermosura, mírame a los ojos y dime que todo es una mentira. Sí, se ha creado una mini historia, pero que en realidad es parte de una conversación amena, simpática, divertida, de los temas que va a tratar Paco. Es innegable que hay mucha sincronía, buena onda, fluye muy bien y de manera muy natural. Para mí la caballerosidad jamás debe pasar de moda. El sentido del humor es clave, es clave. Eso es muy importante para mí. Tú tranquila, no te preocupes. Y deja que la gente siga pegada a la sintonía del canal, creyendo que entre tú y ese Paco podría pasar algo. Y sigamos viviendo nuestro romance a escondidas, protegida solamente por mi imaginación. Pero si tú quisieras, Eli, si tú quisieras, estoy pa' acompañarte la vida entera. Este reportero está más desubicado. De verdad que anda, su mujer lo debe de mandar a dormir a la calle, pero todos los días, ¿no? Y así sin ni siquiera lanzarle una colcha, así, así sin comida, sin agua. Por eso que está flaco, pues sí, de verdad lo dejan sin comer últimamente. Pero claro, es que se lo tiene ganado. Este reportero se desubica fácil. Ni Paco, Paco se mantiene íntegro. Ella le dice, pero acá, claro, no me traes ni un pedacito de pizza. Ella le tiene el maíz, pero él se hace el disimulado, el Paco. ¿Por qué dice, pues, que anda él enfocado en recuperar a la madre de sus hijos? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué anda? Él dice que hace dos años, dos años es él y me ha dicho, ¿no? Dos años es él y de verdad no me miren con esa cara todos. Él lo dice y de verdad lo cuenta en su programa también. Así que, ¿qué habrá hecho también para que lo tengan así hasta ahora? Además, él dice, yo estoy casado. Él es cierto, él está casado. Además, Paco, te estamos mirando de acá. El día que contestes un coqueteo, un flirteo acá, te cerramos la puerta del programa. Acá te estamos mirando. ¿Tú qué crees? Que porque trabajas acá ya nosotros no vamos a decir nada. A ver, pero miren, pero miren, a ver. Es que dice que la chica sonríe cada vez que lo ve y él se hace el disimulado. Miren, él nada. Yo lo imagino por donde... Y ya está por ahí Paco Bazán, ya llegó. Sí, ya estoy. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, justo me estaba acordando de ti. Tú eres una mujer incisiva, ¿no? Una periodista. Me lo imagino por donde va. Ay, Dios mío. Eli, escúchame. Pero hoy aparece una nueva. Ella es la que le dice que se está desconcentrando, ¿no? Ella, acá estamos Paco. Y Paco, ah, sí, ¿cómo estás? Sí, eres una periodista, una periodista incisiva. Sí, sí, claro, sí. Sí, ajá, sí. Y ella, ay, me estoy desconcentrando, ah. Felizmente que a mí no me han pedido que yo presente a nadie. Yo nunca te pondría en aprietos. Me encanta, Eli, pero es una dama de buen corazón. Nunca vienes a saludarme, a decirme, hola, Eli, ¿cómo sigue tu pie? Pero, escúchame, no me traes un pedacito de pizza, un vasito de gaseosa. Quiere pizza. Paco, quiere pizza. Paco, ella quiere pizza. Y Paco está a dieta. Estas son las cosas que se ven en las noches. Pero supongo que para que la gente no cambie de canal, ¿no? Un poco jugarán a esta historia, ¿no? Con más ganas, entusiasmo, le pone ella al papel protagónico que él, ¿no? Él, como dije, está interesado en distraerse con su teléfono. Nosotros ahora tenemos que ir al corte, pero luego volvemos con la denuncia que nos hiciera la diseñadora Cintia Vigil acerca de lo que ella, digamos, hasta ahora está sometida a tratamientos médicos y ha quedado bastante perjudicada en su salud luego de que el doctor, el conocido doctor Fong, según ella nos ha referido, le pusiera esta sustancia llamada Active Gel, que según los doctores es una sustancia que se queda para siempre y a veces migra a otras partes de nuestro cuerpo y que no es recomendable que nadie se lo ponga. Volvemos con eso. ¿Y qué pasó con Cueva? Resulta que ya saben que Paloma López, Pamela López, claro, Pamela López, su aún esposa, la esposa de Cristian Cueva, ya regresó, ya regresó al Perú, se encuentra desde hace unos días aquí, según hemos podido chequear en el sistema de migraciones, y Cueva le sigue pidiendo perdón. El 29 de febrero regresó, claro, el 29 de febrero, y ahora ha hecho un comunicado público en sus redes sociales, después de pedirme que lo entrevistara y que fuera a España y que nosotros dijéramos, no, no vamos a ir hasta España ni a hablar, solamente para entrevistarlo, no. ¿Por qué? Pero en fin, ahora él dice que después de tanto tiempo, dice, paso por acá más calmado, más calmado. Ay, dice, para pedirle perdón a Dios, para pedirle perdón a mi familia, la mujer que me dio toda su vida pensando en lo mejor para mí, y fui egoísta al no escucharla, fuiste tú la que me decía mis verdades y no las quería escuchar, perdón por todo eso, y todas las cosas que cometí y te herí, sé que algún día me perdonarás porque tu corazón siempre fue protegido por el Señor. ¿Por qué cuando están en estas circunstancias todos tienen que hablar de la religión, del Señor, de Dios? Estamos acá en la tierra, y lo que has cometido, la irresponsabilidad, eso no tiene nada que ver con lo santo, no tiene nada que ver con Dios, ni con el cielo, ni las estrellas. Entonces, ahora este tipo se tira al piso y pide perdón públicamente. Según ellos, para la mayoría de jugadores de fútbol, esta es una forma de humillarse, y como las mujeres de los jugadores de fútbol son tan condescendientes, ellas, cuando ven esta humillación pública, ellas lo ven como el máximo sacrificio de amor que un hombre puede tener para ser digno de ser perdonado. El decir perdón para algunas personas no significa nada, es un acto vacío, mecánico, porque el pedir perdón lo hace hasta los sociópatas, ¿no? Claro, pide perdón, pero no siente nada. ¿Realmente es un real arrepentimiento? No, eso no es real, porque creo que él ya le ha pedido perdón bastantes veces antes y ella le ha perdonado varios cachos, tal como nos contó. Le ha perdonado varias faltas de respeto, como es tener conversaciones hot que ella misma encontró. O sea, le ha perdonado varias veces. Y ahora, yo no sé por qué pensaría ella que esta pedida de perdón, lo que pasa que lo hace público para que todo el mundo lo vea, ¿por qué esta vez tendría este hombre que ser sincero? Yo creo que todas las mujeres ya estamos como que cansadas y ya estamos todas bastante. Hemos vivido un poquito como para saber que las palabras no significan absolutamente nada, que las promesas se las lleve el viento y está hecho para que las escuchen algunas ingenuas. Pero acá, lo único que tendría el que empezar a ver y lo que tendría que haber hecho antes es demostrarle a su mujer que le es merecedor de ese perdón. Claro, con hechos palpables. Pero, como estos ya saben cómo los perdonan, entonces, ponen un par de palabras bonitas y estas mujeres ya arrugan. Y, bueno, sigue diciéndole, ¿no? ¿Dónde está? Siempre cuidaste de nuestro hogar, de nuestros hijos y yo destruí cada semilla que sembrabas. Siempre fuiste más valiente. Oye, ¿quién le escribió esta para empezar? Porque este no habla. Este no habla que su abogado le escribió. No, su pastor, su pastor, su pastor. Ah, no, por supuesto que está mal escrito, sin coma, sin punto, sin nada. En fin, pero ese es otro tema. A ver, dice, ah, siempre fuiste más valiente que yo, la vida me golpea, pero merecido lo tengo todos los días de mi vida, te voy a pedir perdón y quiero decirte que tú no mataste a nadie con lo que revelaste. ¿Cómo es eso? ¿Tú no mataste a nadie con lo que revelaste? ¿Cuál? Las revelaciones de que Cristian Domínguez fue el que le contó todo, supongo, ¿no? Que, o sea, todavía él es magnánimo con él y le dice, no, tú no tienes ninguna culpa. Ay, 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 sé que estuviste en un momento vulnerable, pero tú tuviste razón de todo, eres una magnífica, amiga, hija, pero sobre todo una mujer y madre maravillosa. Tú y mis hijos son lo más grande y maravilloso que Dios me dio y siempre, ante todas circunstancias, yo estaré como nunca antes lo estuve. Una vez más, perdón a Dios a ti y a mis hijos, hasta que se encuentre con la próxima Bataclana a la que él le escriba. Realmente a mí esto ni fu ni fa, pero seguramente de pronto a una mujer como Pamela López esto le emociona, que él haya hecho este discurso público, este manifiesto público, este humillarse, tirarse al piso para que todos creamos que él es un nuevo hombre que está arrepentido y que toda la vida se dedicará a besar el suelo que ella camina con el fin de que le perdone. Pero además él lo dice y lo sabe, sé que me perdonarás algún día. Ahora, hay una cosa, uno puede perdonar, pero eso no quiere decir volver. O sea, tú perdonas por tu paz y por tu tranquilidad. Uno perdona a quien lo ofendió por su paz y tranquilidad. Perdonas, pero eso no quiere decir retomar una relación, retomar una amistad, no. El perdón nada tiene que ver con seguir siendo una pobre idiota al costado de alguien que te maltrató, que te engañó, que te faltó el respeto. O sea, no. Por cierto, aclarando el asunto, aclarando. Y bueno, después de este, ¿qué pasará? ¿Tú crees que ya ella está a punto de perdonarla, Patrick? Puede ser. Ah, se va a quedar seis meses por allá. Bueno, en fin, nos ahorramos comentarios. Y bueno, esta es la denuncia que la diseñadora Cintia Vigil, que es una diseñadora muy conocida, todo el mundo lo sabe, ella ha diseñado, ella diseña trajes de novia y trajes de noche y le ha hecho los trajes de boda a varias conocidas figuras del mundo de la televisión. Así que, Cintia Vigil, este caso ya nos lo contó hace bastante tiempo, justo cuando Maricielo Efeo también había denunciado al doctor Fong. Ella me lo contó a mí, pero no quiso todavía denunciarlo porque estaba esperanzada en que el doctor Fong le sacara esta sustancia que se conoce como Active Gel, pero es un polímero, es un biopolímero, es un biopolímero que tiene además licencia de Vigemid para entrar al país y para ser comercializado, pero está, digamos, su uso es para males congénitos, para gente que tiene lesiones producto de accidentes y le quedó por decir algún tipo de hueco en alguna parte de la piel, para cosas muy, digamos, puntuales está recomendado, pero sin embargo, los cirujanos lo usan y le dicen a la mayoría de sus pacientes, el Active Gel está compuesto de ácido hialurónico, eso se te va a reabsorber con el transcurso del tiempo, te va a durar un año, dos años y luego se reabsorbe, mentira, no se reabsorben, los biopolímeros o polímeros no se reabsorben, tú tienes que ver que realmente sea una sustancia comprobada que se pueda reabsorber, que tu organismo lo reabsorba, de lo contrario es un plástico, es un plástico, es eso y lo que le ha pasado a Cintia Vigil le pasa a muchas mujeres en el país porque incluso el otro doctor que ahora último la ha operado y le ha hecho una operación abierta, abierta, o sea, le ha cortado toda la parte de acá de atrás para intentar sacar todas esas bolitas que él, ella tiene en su glúteo que se le ha ido a la pierna y luego también a la zona inglinal, se ha desplazado de tal forma que ella en estos momentos tiene dos orificios, uno en cada lado, tiene una inmensa cicatriz acá que la he visto, me la he enseñado, me ha enseñado sus fotos hinchadas con una bola acá llena de pus, pus, ¿entienden lo que es sentir que tu cuerpo se está pudriendo? una infección generalizada, eso es lo que ella ha padecido y viene padeciendo porque ella se va a quedar con esa cicatriz, ella ahora todavía tiene dificultades para caminar, no puede hacer ejercicios, una chica deportista, una mujer joven, deportista, madre de dos niñas, entonces, esto es un caso terrible, ella lo ha querido hacer público porque quiere advertir a la gente y a las mujeres que tienen que tener mucho cuidado de aquello que ingresa a su cuerpo, esta es su denuncia, mejor dicho, su dramática denuncia. Yo he estado un año y medio muy mal, muy mal, tomando tramadol, morfina, yo estoy mal en los nervios, yo no duermo bien. La puse mi salida de las piernas, la ropa se me pegaba al cuerpo, mucha ropa que he tenido que botar porque se me pegaba y tenía ahí la mancha de puse. Casi al borde de la muerte, años, meses y días de sufrimiento que aún sigue pasando Cintia Vigil, una reconocida diseñadora de vestidos de novias que le ha confeccionado trajes a algunas figuras de nuestra farándula y que en búsqueda de la belleza perfecta confió en el doctor Víctor Fon, un médico cirujano conocido en el mundo del espectáculo por haber intervenido a varias figuras del medio y que hoy es denunciado una vez más por una mala praxis. Yo soñaba con contarlo porque sentía que era una injusticia, que he sido engañada, me he sentido muy frustrada y he sentido que han jugado con mi salud. Hoy Cintia rompe su silencio y por primera vez cuenta cómo así cayó en las manos del conocido doctor Fon, de este médico que en el 2019, según cuenta Cintia, se acercó a ella y a su familia como un amigo. Y él me dice que yo necesito botox, yo me coloco el botox y no tengo ningún problema con el producto. Ahí me presenta un producto Active Gel, me dice que es un producto top, pero después yo lo veo a este doctor con personas de la farándula de la televisión colocando el producto. Es bueno, lo estás promocionando, he visto los resultados. Obviamente yo por un tema de amistad, además que sabía que no era cualquier doctor, sino era un cirujano colegiado, yo voy a la clínica y él me coloca el producto. Este producto era promocionado en redes sociales y también mencionado por Samara Lobatón en Televisión Nacional. Yo me puse una bolsita y media en cada análisis. Él me dice deberías de ponerte cuatro, pero como era un producto costoso y además me indicó que se reabsorbía, yo dije no, ponme poquito. Se me armó como un seroma, como una bolita. Yo le reclamo a Fong. La verdad que no he visto ningún resultado. Se la agarra y me dice has invertido muy poquito, has debido de ponerte más producto, es por eso que no has visto los resultados que has querido. Ella en ese momento se sintió disconforme porque no obtuvo el tamaño del glúteo que quería, pero dice que por la amistad que tenía con el doctor Fong decidió no hacer más problemas y seguir con sus labores diarias sin presentar mucha molestia hasta que en julio del 2022 se realizó una lipotransferencia para poder por fin obtener el cuerpo soñado sin imaginar que empezaría realmente su vía crucis. Pasaron unos días y yo me comienzo a sentir muy mal. Comienzo a tener dolores de cabeza, a hacer fiebres. Yo no podía pararme de la cama. Yo hablo con el doctor Cruzaley y yo le digo al doctor, a mí me colocó el doctor Víctor Fong Active Gel, yo lo llamo al doctor Fong, yo me puedo colocar grasa en la zona donde tú me aplicaste el Active Gel. Me dijo, tú no te puedes poner grasa de por vida y no te puedes poner ningún tipo de inyección en la zona de por vida. Y allí es donde yo lo reclamo y le digo, Víctor, pero ¿por qué no me dijiste? Fue en ese momento que Cintia aceptó volver a ser intervenida por el doctor Fong quien le habría prometido retirarle el producto que le puso empezando las intervenciones el 25 de julio del 2022 como consta en este informe médico. Este video que ella nos proporciona es de la semana en la que estuvo una vez más en la clínica del doctor Fong creyéndole nuevamente y confiando en él poniendo una vez más su vida en manos de este médico. Él atiende en la clínica Santa Catalina. Era muy doloroso. En una semana me hizo tres intervenciones. Me escribe el administrador y me dice que por todo lo sufrido y el malestar me iba a pagar dos mil dólares pero yo lo dejaba todo ahí. Yo no acepto esto. Yo pasé un infierno en esa clínica. Recuerdo que fue una persona de neoplásicas a ponerme una bomba que usan solamente los pacientes de neoplásicas para poder evitar el dolor porque el dolor era insoportable. Yo tenía que ir al baño parada. Cintia cuenta que decidió comunicarse con la persona del medio artístico que en su momento promocionaba este producto llevándose tremenda sorpresa. Y ella me alega que casi se muere con el producto. Yo le digo Víctor acabo de hablar con una persona que tú ya le habías puesto el producto y me dice que casi se ha muerto que estaba igual que yo ¿por qué no me contaste? Su respuesta fue que se le pasó. Respuesta que consta en este audio que grabó para demostrar según ella la irresponsabilidad del doctor Fon. Me dijiste que ya había pasado con una paciente ¿por qué no me avisaste? Quiero tu respuesta ¿por qué no me avisaste? No quiero que te quedes callada ¿por qué no me avisaste? ¿por qué se pasó? ¿se te pasó? Porque se te pasó estoy así y he sufrido porque se te pasó pero no se te puede pasar Víctor porque me podía morir. Ella cuenta que luego fue dada de alta de esta clínica en La Victoria a pesar de que la fiebre y los malestares no paraban. Me da de alta sí pero yo no paro con las infecciones seguía con las fiebres yo no podía dormir toda la noche me salía por la pierna y yo lloraba estaba desesperada Y así pasaron siete meses más meses en los que nos dice seguía siendo intervenida por el doctor Fon meses en los que no veía mejoría viendo día a día cómo su organismo reflejaba lo mal que estaba por dentro Hasta que en febrero del 2023 nos cuenta que decide no volver a ser examinada por el doctor Fon y es más le exigió una solución Yo voy y le digo yo no quiero que tú me toques yo quiero que tú me pagues con un especialista es ahí donde me recomienda otro médico especialista entonces el especialista me dice mira Cintia yo me he enterado que tú le has puesto una demanda a Víctor Fon porque yo a él lo demandé por 250 mil dólares entonces el doctor me dice lamentablemente yo lo conozco él es amigo mío y si tú sigues con este proceso yo probablemente no te pueda intervenir Cintia narra que se sintió atada de pies y manos buscó muchos médicos médicos que no le daban solución y que simplemente le devolvían su dinero pero ella nunca se rindió hasta que llegó a este otro doctor a quien llama su salvador quien le dio una luz de esperanza pero al mismo tiempo un camino difícil para poder mejorar su estado de salud yo llego al doctor Hugo Sánchez él es especialista también de biopolímeros es un daño irreparable fue lo primero que me dijo este producto por más veces que yo trate de retirarlo yo no puedo sacarlo por completo tendría que sacarte todos los músculos y volverlos a poner y ni aún así lo que tú necesitas es una cirugía en alas de gaviota esta cirugía consta de un corte arriba de los glúteos de cadera a cadera me dijo que posiblemente podrían ser tres operaciones en el peor panorama fue así como ella decidió verse con este otro doctor que le intervino en julio del año pasado con una cirugía abierta para luego tener que usar muletas y sacar fuerzas de donde no había para seguir trabajando como lo demuestran estas imágenes Cintia dice vivir hasta el día de hoy las consecuencias de haberse colocado el aptigel con el doctor Fon no puedo que te digo es ponerme al sol no puedo ni siquiera caminar por tramos largos no puedo ir al gimnasio es imposible todavía yo tengo que dormir con hielo yo me pongo como unas bandas de hielo y bueno y por las intervenciones que tuve también este producto como te digo se fue a las piernas y ahí también me arde esa zona la vida me cambió de la noche a la mañana por este producto hoy por hoy la reconocida diseñadora de vestidos de novia enfrenta no solo esta secuela sino también una demanda en contra de este médico demanda en la que espera se haga justicia para que el doctor Fon no siga perjudicando más mujeres como ella yo he tenido acceso a ver las imágenes y las fotografías de la 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 forma como le quedó en los glúteos y las piernas a la diseñadora Cintia Vigil y no las hemos puesto en este informe porque consideramos que podrían ser chocantes hemos puesto las imágenes menos chocantes pero hay unas imágenes realmente tremendas terribles que podrían herir susceptibilidad del público por lo mismo no las hemos considerado dentro del informe sin embargo como yo fui la que habló con ella no solamente hace mucho tiempo cuando esto pasó sino yo me he reunido la semana pasada con Cintia en su atelier donde ella me ha mostrado y he visto todas las cosas que a ella le pasaron y lo que viene sufriendo operación tras operación que le hizo este mismo doctor Fon sin poder terminarle de sacar esta sustancia y ella una mujer que se vio imposibilitada de trabajar porque no podía ni moverse ni caminar le tuvieron que poner una bomba de las que se pone a los pacientes oncológicos para tratar el dolor con morfina porque ella ya no soportaba el dolor no podía dormir ha dejado de hacer la actividad física que ella hacía dejó de diseñar trajes dejó todo porque su vida era lo primero que ella tenía que salvar las imágenes las que nosotros hemos visto mi productor y yo están en el expediente porque ella le ha iniciado una demanda en el en el fuero legal en un proceso penal al doctor que además esta semana ella acudió a la fiscalía porque hay una investigación abierta en fiscalía sobre este caso lo malo del asunto es que en este país este tipo de denuncias no progresan no sabemos por qué pero yo creo que el colegio médico debería lo primero suspenderle la licencia a médicos así porque no es el primer caso Maricielo Efeo también lo demandó por lo mismo también vino a ser pública su denuncia porque cuando no encuentran justicia estas personas acuden a los medios de comunicación para que esto se haga público pero Cintia vigila además quiere advertirle a todas las chicas las mujeres que van buscando el aumento de glúteos y que les ponen active gel o productos sintéticos productos derivados de la silicona metacrilato que lo llaman de diferentes maneras pero terminan siendo biopolímeros que a la corta o a la larga les puede generar este tipo esos rojos que tienen en los glúteos algunas mujeres o que comienzan a ver que esa sustancia se le está desplazando y le está haciendo bultos o deformidades en las piernas o en el glúteo finalmente lo que empezó como algo para ser más bella para ser estéticamente mejor termina siendo algo peor a Cintia Vigil le han deformado el cuerpo totalmente tantas operaciones la última que le ha hecho el doctor Sánchez Urrunaga ha sido una operación para salvarle la vida una operación que es abierta que es en forma de alas de gaviota porque tiene toda la cicatriz enorme acá y a ella ya no le importa porque lo que quiere solamente es sentirse sana estar viva para poder seguir cuidando de sus hijas y trabajar nosotros le hemos pedido desde esta tarde al doctor Fong que nos conteste pero nos mandó con su abogada la doctora Rosa Bartra es su abogada y ella hizo el descargo a través del teléfono la señora Vigil ha presentado una denuncia al doctor Víctor Fong el año pasado esta denuncia de la cual el doctor no reconoce ninguna responsabilidad está en investigación y comprenderá usted que el código procesal penal me obliga como obliga al doctor como obliga a todos a mantener la reserva con respecto a lo que se está investigando hay una más a ver qué es lo que más qué es lo que ha dicho lo que yo le digo es que la señora Vigil le exigió al doctor Fong 250 mil dólares a cambio de no denunciar a cambio de no ir al poder judicial obviamente como el doctor no reconoce responsabilidad en las cirugías que ha tenido la señora Vigil que le han ocasionado una infección la infección y esto está en investigación lo que yo le digo bueno dice la doctora Rosa Bartra abogada del doctor Barriga Fong es que ella exigió 250 mil dólares porque él no reconoce responsabilidad porque a la señora Vigil se le hizo una operación no el doctor Fong otro cirujano que le causó esto lo que pasa que ella el doctor no le advirtió que no podían ponerle ni siquiera una inyección después de haberle inyectado este biopolímero este Active Gel porque es un biopolímero nunca le advirtieron y ella como no obtuvo los resultados los resultados según el testimonio de Cintia no obtuvo los resultados que había digamos que había querido y más bien le había salido al costado como una bola recurrió a otro médico para que le hiciera lipotransferencia o sea se hizo una liposucción y una lipotransferencia es ahí que reacciona este biopolímero que le había puesto el doctor Fong es lo que ella nos cuenta entonces ellos dicen que no ahora la doctora Bartra ha tratado de estar queriendo entrar en vivo al programa pero nosotros así como Cintia Vigil no ha venido en vivo al programa ella nos ha dado la entrevista en su atelier y en su casa nosotros hemos querido y estamos solicitándole una entrevista al doctor Fong para que dé sus descargos y a la doctora Bartra pero depende de ellos darlo pero acá entrar ahorita al programa no porque es algo que nosotros sería en desventaja de la persona que denuncia y aquí si somos muy cuidadosas de estas denuncias ella puede decir que no hay responsabilidad pero hay responsabilidad creo yo en mi ignorancia porque no soy abogada no soy doctora desde el momento en que le pone un producto y no advertirle de las posibles consecuencias decirle que se va a reabsorber cuando no se reabsorbe además en el caso de ellos como dice Cintia este doctor era cercano a ellos era amigo de la familia entonces muchísima más responsabilidad de cuidar no sólo a tu paciente sino también a tu amiga cuántas personas más en el país no estarán sufriendo las consecuencias de haberse inyectado este tipo de producto porque algunos las consecuencias vienen inmediatamente a otros se demora un tiempo pero a la larga terminan sufriendo las terribles consecuencias de estos productos la belleza tiene que ser realizada y practicada con muchísima responsabilidad y lo que le ha pasado a Cintia Vigil es un drama tremendo como ya hemos visto casos en años anteriores pero esta vez involucra a un doctor que además es muy mediático porque muchísimas figuras de la farándula han recomendado al doctor Fong le han hecho canje al doctor Fong y han publicitado en redes sociales y en programas de televisión su trabajo lo que le ha pasado a Cintia Vigil no debería de pasarle a nadie a nadie más ahora sí nosotros nos vamos a un corte nosotros hoy hemos llegado al fin del programa nos vemos el día de mañana y los dejamos con ATV Noticias bye bye y los dejamos